¿Qué es la clínica? Pues la clínica me ha servido para aprender que hay muchísimos ámbitos del derecho que van más allá de la carrera, incluso a coger una nueva perspectiva de todo lo que estás tratando en la carrera, es decir, todo lo que estudias tiene una aplicación que incluso dentro de la clínica te hace preguntarte aún más cosas, es una forma de potenciar muchísimo la curiosidad y sobre todo el interés por los derechos de las personas y por protegerlos, sobre todo. Sí, yo destacaría el aprender otros ámbitos del derecho que en la carrera no se estudian o no se profundizan tanto, por ejemplo, yo el derecho de extranjería no lo había tocado. Sí, sobre todo tratar casos de justicia social y te ayuda a estar más comprometido con todas estas causas y con diferentes tipos de derechos, como derechos ambientales, derechos de extranjería. Pues el trabajo principal que desarrollamos en la clínica es atender a cuestiones jurídicas que les surgen a personas en riesgo de exclusión social o colectivos más vulnerables de la población. Lo hacemos ya sea directamente o a través de ONGs o de entidades con las que trabajamos. Esa es la parte un poco más práctica porque trabajamos directamente con personas y también hacemos trabajo desde aquí de la clínica, redactar informes, estudios de normativas, todo con un fin social que va a tener luego y cualquier persona va a poder acceder a esos informes. Y también nos sentimos bastante apoyados porque tenemos siempre un profesor detrás que nos está ayudando y tutorizando, así que nunca estás solo ante el trabajo. Sí, porque es verdad que te sientes con bastantes responsabilidades y el trabajo que estás haciendo al llegar a tantas personas y tener un ámbito tan amplio de alcance, pues te sientes con responsabilidades y lo estás haciendo bien. Entonces, esa es la parte muy buena. Sí, totalmente. También destacar que todos los proyectos que hacemos tocan ámbitos diferentes del derecho, por lo que hace que el trabajo sea mucho más dinámico y que no haya una rutina, sino que es como unas prácticas de carácter multidisciplinar, por lo cual lo hace muy positivo. Sí, yo totalmente recomendaría hacer las prácticas en la clínica, no solo por todas las habilidades que adquieres, tanto formativas como sociales, sino también por el buen ambiente que hay. Estás trabajando con otros estudiantes, por lo que vas a estar constantemente trabajando en equipo, vas a también hacer amigos, vas a conocer a muchos profesores de diferentes departamentos, por lo cual yo lo recomendaría tanto a nivel personal como a nivel formativo. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora.